Bueno, vamos a hacer nuestro segundo plato, va a ser un aperitivo, va a ser un aperitivo de algo muy común, que son unas anchoas con un queso, un queso manchego, un queso de oveja concretamente, y lo vamos a decorar un poquillo, vamos a decorar con un toque de azúcar, que va a ser un muelle, para contrarrestar un poco los dos sabores fuertes, un pan de tomate, un pequeño tartar de tomate, unos laditos de tomate, y va a ser algo muy simple, lo vamos a presentar de una forma diferente, pues empezamos. Lo primero que tendríamos que hacer es fundir este queso, con nata. El queso fundido junto a la nata, lo echaríamos en esta especie de molde, es un molde que hemos hecho, a través de silicona líquida, y le hemos hecho un molde en forma de fresa. Simplemente sería introducir el queso. Echaríamos el queso, echaríamos las anchoas. Este bombón, ¿no? Un bombón de queso con una forma de fresa, pero así no tenemos blanco, entonces lo que vamos a hacer es darle un color rojo, ¿no?, para que todavía nos invite más a una fresa, ¿vale? Un agua de tomate, el cual le hemos añadido un poco de color rojo. Lo añadíamos. Lo añadimos. Lo añadimos un azúcar insormaz, que tiene una propiedad que una vez que baja por debajo a los 60 grados estira con facilidad, ¿vale? La he fundido al calor, lo voy a echar en una goma antidealente. Bueno, esto es un taladro, un taladro que nos va a ayudar, vamos a pinchar con esta especie de palillito, lo vamos a pinchar aquí y vamos a ir enrollando este aceite, este azúcar. Se va a formar un pequeño hilito y este hilito le vamos a ir enrollando en lo que es el taladro, ¿vale? Bueno, una vez que ha cogido 60 grados, pincharíamos, iríamos girando. La verdad que el hilo es bastante transparente, no sé si se podrá apreciar bien. Procederíamos a sacarlo. Podríamos, digamos, este resultado. Bueno, una vez que leamos todos los ingredientes, vamos a proceder al montaje del plato, ¿no? Colocaremos lo que es el pan de tomate, nuestro tartar, un poco de aceite de oliva y un poco de sal, nuestra fresa, vamos a hacer un poco de sal. Entonces, aquí vamos a hacer un poco de sal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video